¡Ay, ay, ay! Y hoy les voy a hacer un drink con huevo. ¡Un huevo! Sí, con huevo. Ahora voy por un limón, azúcar y whisky. Sí, mis amigos, es el whisky sour. Un drink elaborado desde 1970. Yo lo podría hacer con Jack Daniels tranquilamente, pero les quiero mostrar otros tipos de whisky. Dicen que el whisky no se mezcla entre drinks, pero por el contrario, mis amigos, para mí los mejores drinks son hechos con whisky. Y no con cualquier whisky, sino con whiskies renombrados. Vamos a ver qué tenemos por acá. Yo quiero el Wild Turkey. Alguno lo conocerá, y si no, lo va a conocer ahora. Aquí está, cerrado y nuevito para ustedes. Y también para este drink vamos a agarrar un Bitter Angostura. Agarramos la coctelera Boston que tenemos acá. Y lo primero que vamos a hacer es lavar bien el huevo para no correr riesgos. Siempre mi corazoncito dice que hay que lavar el huevo siempre. ¡Empezamos! Abrimos la coctelera, le ponemos la clara de huevo antes, por si cometemos algún error cuando servimos otros ingredientes y se nos cae la yema. Más que nada es para no desperdiciar. Y el huevo le va a dar una textura increíble, le va a dar espuma, va a estar muy bonito. Ahora vamos con el borbón o el whisky de tu preferencia. Una dosis de whisky. Y vamos a colocar el Bitter Angostura. Existen varios tipos de bitters. Es una bebida alcohólica con sabor de esencias a hierbas. De dos a tres dashes. Una cuchara de azúcar. Y vamos a cortar medio limón. El limón amarillo queda muy bien con el borbón, mientras que la lima queda bien con el mojito o la caipirinha. Entonces, medio limón exprimido. Y antes de colocar el hielo, vamos a hacer un dry shake. Para mezclar bien la clara con el limón y sacar toda la espuma perfecta para este drink. Abrimos. Y aquí miren cómo quedó la espuma. ¿Qué les parece? Ahora vamos a colocar el hielo. Vamos a dejar bien frío este drink. Agitamos bastante. Hasta que la coctelera quede bien helada. Escogemos un vaso bajo. Puede ser este que tenemos aquí. Con este diseño moderno. Le vamos a agregar tres cubos de hielo. Y colamos con un strainer. Mis amigos, pero miren cómo está quedando. Rico, se ve increíble. Ahora vamos a decorar con una naranja. Cortamos una rodaja. Y la volvemos a cortar por la mitad. Agarramos un palito. Y buscamos una cereza que puedes encontrar en cualquier supermercado. La ajustamos. Y ahí está. Está listo. ¿Quieren verlo producido? Y aquí lo tenemos, mis amigos. Whisky Sour. Sensacional. Uno de mis drinks preferidos. Quiero verlos a todos probarlo. Este drink es todo un éxito hace 150 años. Así que chicos, hagan este drink, sáquenle una foto, etiqueta arroba drinkeros al y el nombre del drink Whisky Sour. Somos drinkeros. cois. ¡Suscríbete al canal!